Se acerca el mes de septiembre y con él la llegada de la vendimia, desde luego una de las actividades más tradicionales de España. Sin embargo en el caso de la Comunidad de Madrid la vendimia parece haberse adelantado incluso 10 días, comenzando según los expertos a finales de este mes de agosto y alargándose hasta principios de septiembre. ¿Y por qué se ha adelantado? Pues según han asegurado fuentes lo cierto es que la sequía y las altas temperaturas han provocado que muchos productores hayan decidido recoger las uvas cuanto antes. Unas uvas que son más pequeñas de lo habitual pero que sin embargo garantizan una buena cosecha y una buena producción tal y como aseguran los encargados de luego de estos cultivos. Una situación que podría no repetirse de cara al año que viene ya que tanto la sequía como las altas temperaturas que se han vivido este año y que presumiblemente se repetirán el año que viene ya han encendido todas las alarmas sobre la producción de cara al año que viene esperándose que haya una gran preocupación por la falta de cosecha de cara a 2023.